Los penachos de las palmas hacen su corona real, la música es soberana de mi verde azul pinar. Todo música es mi monte, mi sabana y mi ciudad, todo música es mi tierra, desde la sierra hasta el mar. Todo música es mi monte, mi sabana y mi ciudad, todo música es mi tierra, todo música es pinar.